¡El jardincito de papá está abierto! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Buenos días! ¡Primer niño! ¡Por favor, cuide a mi hijo! ¡Bebé amarillo! ¡Buenos días, terrícola! ¡Por favor, cuide a mi hijo! ¿Segundo niño? ¿Bebé verde? ¡Buenos días! ¡Tercer niño! ¡Necesito terminar mis entregas! ¡Niño azul! ¡Buenos días! ¿Cuarto niño? ¡Por favor, cuide a mi niña! ¡Niña roja! ¡Buenos días! ¡Oh no! ¡Quinto niño! ¡Necesito ir al espacio! ¡Niña naranja! ¿Rojo? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Azul? ¿Naranja? ¡Prepárense para dormir una siesta! ¡Habitación espacial! ¿Dónde está la niña naranja? ¡A divertirse! ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Azul? ¡Algo está mal! ¿Dónde está la niña roja? ¡Jijiji! ¡Guau! ¡Cómo funciona! ¿Cómo funciona? ¡Dónde está el niño amarillo? ¡Guau! ¿Qué habrá adentro? ¡Jijiji! ¡Lo abriré! ¿Pelotas? ¿Dónde están todos los niños? Niños, ¿dónde están? ¿Dónde está el niño amarillo? Parece que está aquí adentro. ¡Sí, lo encontré! Hora de tomar una siesta. ¡Oigan niños, los estoy buscando! ¿Dónde está el niño verde? ¡Te encontré! ¡Dos niños! ¡Niños, ¿dónde están? ¡Tengo una idea! ¡Alguien estuvo por aquí! ¡Revisaré esta caja! ¡Oh! ¡Encontré al niño azul! ¡Tres niños! ¡Hey niños! ¡Debo esconderme! ¡Dónde está la niña roja! ¡Debe estar en algún lugar por aquí! ¡Debe estar en algún lugar por aquí! ¿Dónde está la niña naranja? Voy a revisar aquí. ¡Sí! ¡Encontré al último niño! ¡Vamos! ¡Encontré a todos los niños! ¡Niños! ¡Hagan caso a sus maestros y nunca escapen! ¡Estás bajo arresto! ¡No, no, no! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Todos están bajo arresto! ¡Ups! ¡No, no, no! ¡¿Quién se está riendo?! ¡Voy a tomar una siesta! ¡Realmente está durmiendo! ¡Tengo una idea! ¡Debo salir ahora! ¡Limonada! ¡Justo lo que quería! ¡Limonada! ¡Quiero más! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tengo una mejor idea! ¡Está funcionando! ¡Listo! ¡Sí, lo hice! ¡Leru, leru, leru, leru! ¡Les falta algo! ¡Beló! ¡Venga! ¡Se ven bien! ¡Ja, ja! ¡¡Jaz! ¡Se ven bien! Fue facilísimo! ¡Súper! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Quiero ser una princesa! ¡Y este carrocerá mío! ¿Qué? ¡Se han escapado! ¡El primero se escapó! ¡Son las mías! ¡El segundo también se escapó! ¡El tercero se escapó también! ¡Y el cuarto también se ha escapado! ¡Y rompió la celda! ¡Creo que lo tengo! ¡Detente! ¡Quédate quieto! ¡Quédate ahí! ¡Detente! ¡No, no, no! ¡No puedes tomar las cosas de otros! ¡Está bien! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Nunca más te escaparás! ¡Sí lo haré! ¡No podrás escapar de mí! ¡Quieta! ¡Estás arrestada! ¡Me rindo! ¡Vaya! ¡Una bicicleta! ¡Quieta! ¡Quieto! ¡Adiós! ¡No te escaparás! ¡No me alcanzarás! ¡Sí lo haré! ¡Lerulele! ¡Lerulele! ¡Ja-ja-ja! ¡Ja-ja-ja! ¡Lerulele! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detengo! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Corramos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Oh! ¡Estás bajo arresto! ¡No puedes tomar autos de otras personas! ¡Está bien! ¡Bien, sígueme! ¡Misión cumplida! ¡Finalmente! ¡Ahora podré tomar una siesta! ¡Pongan like y suscríbanse! ¡Gracias! ¡Atrápame! ¡Una contraseña! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Su contraseña es incorrecta! ¡Su contraseña es incorrecta! ¡Guau! ¡Cuántas piscinas! ¡Busquemos los números! ¡Mmm! ¡Dónde está el número! ¡Mmm! ¡Acá hay muchas manzanas! ¡Pero no hay ningún número! ¡Ah! ¡Víganos! ¡Mmm! ¡No hay nada! ¡Uno, dos, tres! ¡Físil, ahí correcta! ¡La encontré! ¡Guau! ¡El tercer número es el tres! ¡Correcto! ¡Hola! ¡Sí! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Número cinco! ¡Sí! ¡Guau! ¡Hay muchas cajas! ¡Tal vez el número esté aquí! ¿Qué color debemos elegir? ¡Mi color favorito es el verde! ¡Vamos a ver! ¡Uno, dos, tres! ¿Caja vacía? ¡Mi color favorito es el amarillo! ¡Uno, dos, tres! ¡Está vacía! ¡Mmm! ¡Probemos el color favorito de papá! ¡Mmm! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo encontramos! ¡Número ocho! ¡Es el correcto! ¡Guau! ¡Hay muchas puertas! ¡Debemos encontrar el último número! ¡Intentemos con la verde! ¿Pelotas? ¿Ah? ¡El número no está aquí! ¡Probemos con la amarilla! ¿Patos? ¿De nuevo? ¡Son solo patos! ¡De nuevo la puerta equivocada! ¡Probemos la próxima puerta! ¡Azul! ¡Clobos! ¡Sí! ¡Vamos a pincharlos! ¡Me da miedo! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Encontré el último número! ¡Azul! ¡Guau! ¡El último soy cuatro! ¡Guau! ¡Oh, Dima! ¡Ya no sé! ¡Debemos cambiar! ¡Es un óvalo! ¡Es un pentágono! ¡Guau! ¡Este es un video nuestro! ¡Dima, mira! ¡Es un trapezoide! ¡Mira nuestros nuevos videos cortos! ¡Son demasiado divertidos! ¡Y no olviden suscribirse a nuestro canal! ¡Hora de cocinar! ¡Haré un pastel para mis niños! ¡Empecemos! ¡A cocinar! ¡Ahora hay que esperar! ¡¿Qué?! ¡Mi pastel! ¡Ayuda! ¡Tengo mucha tarea el día de hoy! ¡Ah! ¡Necesito ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Me olvidé de mi pastel! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Gracias! ¡Salvaste mi pastel! ¡De nada! ¡Me encanta ayudar! ¡Ser bombero es lo mejor! ¡Adiós! ¡Niños! ¡Hora de comer! ¡Hagamos un desastre! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Hagamos un desastre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Hay que detenerlo! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Detente ahora mismo! ¡Ordena todo! ¡Está bien! ¡Terminé! ¡Ahora estarás un tiempo adentro! ¡Ser policía es lo mejor! ¡Bienvenidos a mi hermosa ciudad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi ciudad fue destruida! ¿Ahora qué hago? ¡Oh, no! ¿De nuevo? ¡Allá voy! ¡Viene para ayudarte! ¡Oh, pero cómo! ¡Un segundo! ¡Empecemos a trabajar! ¡Uf! ¡Guau! ¡Quedó increíble! ¡Listo! ¡Esta es mi nueva ciudad! ¡Gracias! ¡Ser constructor es la mejor profesión! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Mi primera cosecha! ¡Mis hermosos vegetales! ¡Necesito una cesta! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Alguien robó mi cosecha! ¡Hora de una siesta! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Alguien pide ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡El conejo robó mi cosecha! ¡Tengo una idea! ¡Necesitas una cerca! ¡Listo! ¡Ahora tu cosecha está a salvo! ¡Gracias por la ayuda! ¡Ser jardinero es lo mejor! ¡No saltes en el sofá, por favor! ¡Chupi! ¡Gracias por la oportunidad! ¡Gracias por la ayuda! ¡Wow! ¡Genial! ¡Jueguen aquí juntos, por favor! ¡Es muy pequeño para nosotros! ¡Necesitamos un lugar más grande! ¡Muy bien! ¡Les mostraré un lugar de juegos gigantes! ¡Sí! ¡Guau! ¡El trampolín más grande! ¡Sí! ¡Estoy muy entusiasmado! ¡Yo igual! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Iba, atrápame! ¡Soy la más grande! ¡Rápida! ¡Gracias! ¡Espérame! ¡Yo también quiero jugar! ¡Iba, vamos! ¡Lancémonos! ¡Sí! ¡Una vez más! ¡Niños, tengo miedo! ¡Aaah! 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 ¡Gran tiro! ¡Gran tiro! ¡Aaah! ¡Niños, séganme! ¡Aaah! 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 ¡Uf! ¡Soy un rey! ¡Y yo una princesa! ¡Papi, papi, atrápame! ¡Oh, no! ¡Katia, juguemos a las escondidas! ¡Está bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¿Dónde está papá? ¡Te encontré! ¡Es mi turno! ¡Bueno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¿Katia? ¡Miren! ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Comencemos con la carrera de obstáculos! ¡Ajá! 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 ¡Llegué a la meta! ¡Llegué! ¡Soy la campeona! ¡Suscríbanse y activen la campanita! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Cocinemos! ¡Es un microondas mágico! ¡Ayuda! 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 ¡Dima necesita ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dima! ¿Qué pasó? ¡Necesito más pelotas! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Gracias, Katia! ¡De nada, Dima! ¡Hoy tendremos una fiesta de cumpleaños! ¡Ah! ¡El pastel está listo! ¡Oh, guau! ¡Guau! ¡Qué lindo pastel! ¡Oh, no! ¡Qué haré ahora! ¡Oh, era el pastel de cumpleaños de papá! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? Katia, mira. El pastel de papá se ha caído. ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Es un microondas mágico! ¡Salvaremos el pastel de papá! ¡Guau! ¡Es un pastel muy grande! ¡Katia, gracias! ¡Ha salvado el cumpleaños de papá! ¡Sí! ¡Mi auto! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Alguien necesita ayuda! ¿Qué pasó? ¡Mi auto se ha roto! ¡Tengo una idea! ¡Puedo crear un nuevo auto para ti! ¡Bien! ¡Guau! ¡Oh, guau! ¡Es espectacular! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Es un auto muy grande! ¡Gracias, Katia! ¡De nada, papi! ¡Quiero un dinosaurio real! ¡Ayuda! 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 ¡Ah! ¡Dima necesita ayuda! ¡Ayuda! 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 ¿Qué pasa ahora? ¡Quiero un dinosaurio real! ¡No hay problema! ¡Dima, mira! ¡Un dinosaurio real! ¡Dejémoslo salir! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Catia! ¡Tengo una idea! ¡Dinosaurio! ¡Yam, miam, miam! ¡Todo listo! ¡Uf! ¡Oh! ¡Katia, basta de dinosaurios gigantes! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, Dima! ¡Sin toboganes en el auto! ¡Oh, lo siento! ¡Oh! 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 ¡Desayuno! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Niños! ¡Sin toboganes en la comida! ¡Perdón, papá! ¡Deben usar un tazón! ¡Solo queremos jugar con toboganes! ¡Oh! ¡Perdón, papá! ¡Niños! ¡Hora de despertar! ¡Oh! ¡Es hora de jugar! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Niños, sin toboganes en la cama! ¡Está bien! ¡Recreo! ¡Vamos a divertirnos! ¡Hora de tobogán! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno, dos! ¡Paren, paren! ¡Nada de toboganes en clase! ¡Está bien! ¡Oigan, niños! ¡Sin toboganes en el camino! ¡Perdón! ¡Niños! ¡Tengo una sorpresa para ustedes! ¡Vengan! ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Pis! ¡Pis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!